Un culo bendecío, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a M como Neo Un culo bendecío, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a M como Neo Y las babas son mío, 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 y las babas son mío, mío, mío 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 Gracias.